El partido este estuvo medio complicado, veníamos a hacer una racha bastante fácil, por suerte pudimos ganar todo, pero bien, nos acomodamos. Fue un toque... Este fue complicado, así nos hicieron transpirar bastante. Pero bueno, ahora hay que seguir en la final ahora. Un elemento muy distractivo que usaban los rivales, todo el tiempo gritando, aplaudiendo, ¿no? El volei es un deporte completamente mental y bueno, técnico, y si tenés un rival que te grita, la mente es como que tenés que concentrarte para que no te bajones, es impresionante, pero bueno. ¿Logramos superar eso? Claro, en el segundo set nos ganaron así, o sea, puro grito y demás, así que el primero lo ganamos más amplio y el segundo, ellas, bueno, lo dieron vuelta y nos pusieron mucha presión ahí y nosotros somos un toque de bajoñar cuando nos gritan, entonces bueno, en el tercero los peleamos a la par igual, pero bueno. Sobre el final las que más gritaban eran ustedes, ¿no? Claro, sí, bueno, porque teníamos que dar la vuelta, o sea, ahí está el tema. Estábamos, cuando ya pasamos del segundo set, que estábamos empatadas, era arrancar de cero y empezar de nuevo, o sea, es así, hasta el punto 15. Tenemos buen equipo este torneo, que pasa pocas veces que podemos juntar todas las chicas que más o menos nos entendemos y bueno, meterle, vamos a intentar ganar, ojalá. El equipo más o menos hace dos, tres años que está igual, así que ahora recién hace un tiempo vienen los resultados que se están viendo, sí, pero lleva mucha práctica porque algunas chicas no juegan al gole de hace mucho, se van haciendo dentro de la facultad, hay otras que estamos entrenando afuera, como para sumar al equipo y sumar más en la universidad. Gracias. 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 Gracias.